Hola, mi nombre es Marina Vaquero Torralbo, soy estudiante del doble grado de Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha y participa de ganado en el concurso Defensa y Yo organizado por ESGlobal y por la Embajada de los Estados Unidos en España. Yo en concreto he participado en la categoría La desinformación como herramienta de reclutamiento, en la cual se nos informó sobre cómo la desinformación es utilizada desde distintos ámbitos y a mí el que más me llamó la atención es cómo es utilizada por las distintas bandas terroristas. Por eso mi trabajo, reclutamiento terrorista online y sus consecuencias, gira en torno a cómo el grupo terrorista ISIS ha utilizado en los últimos años tanto distintos medios tecnológicos como la desinformación para atraer a sus filas distintos perfiles sociales, que son normalmente perfiles vulnerables y en los últimos años ha buscado en concreto atraer a mujeres y a niños, que son más fácilmente manipulables. Me ha parecido un tema súper interesante porque tiene muchos distintos matices, muchas cuestiones que cubrir, no sólo los métodos que se utilizan o la gente a las que van dirigidos estos métodos, sino también cómo se pueden combatir, cómo se puede avisar a la sociedad de esta situación y cómo han de tratarse las personas que salen de una situación como esta. ¿Cómo debemos considerarlos? ¿Como delincuentes, puesto que han sido parte de un grupo terrorista, o como víctimas, puesto que para llegar a este punto antes fueron manipulados? Son cuestiones que no están resueltas y que merecen la pena ser estudiadas y ser reflexionadas y debatidas. Por otro lado, quería decir que me parece que este concurso es una iniciativa fantástica, puesto que ayuda a que los jóvenes nos acerquemos a la cultura de la defensa y de la seguridad, lo cual es muy positivo, puesto que muchas veces este ámbito, que es muy interesante desde mi punto de vista, resulta un poco inaccesible o a lo mejor nos queda un tanto lejos o sin presión tenemos nosotros y gracias a iniciativas de este tipo nos damos cuenta de que no está tan lejos y nos mantenemos mejor informados. Además, quería dar las gracias por esta oportunidad, ya que no sólo nos permite acercarnos al ámbito de la seguridad y la defensa, sino que el hecho de haber participado, de haber podido informarme más a fondo de estos temas y de poder tener una experiencia más cercana con una organización como pueda ser la OTAN o la Embajada de los Estados Unidos mismamente, es una experiencia fantástica que estoy deseando poder compartir con los otros ganadores. Muchas gracias.